Amigos, ahora sí con Pollo Mone. Mirá que tenemos al Marín Sila acá. Ojo que lo vimos ya. El crack este Facundo, con saludos para la abuela. Que cumpleaños la semana pasada. Hay que anotarse. ¿Dónde? ¿Quién es el último? El hechicero, señor. Que ahora sí, eh. Se comió la pizza. Sacó las gargolas pa' afuera. Antes que él. No, no, no. Que algo llegado, dale papá, que aquí está tu padre. Vamos, vamos, vamos. Se acaba, amigos, esto. Hechicero, no entregues ni un peón. Lo único que te pido. Sobre nombre, nombre de guerra, sí, tipo. Ah, de guerra, querés. De guerra. De guerra, ¿qué? Shiva, poné. Shiva. Shiva, mirá que nombre. Shiva, el tipo es hindú. El tipo le gustan las cosas hindúes. Shiva, de Gigabyte. No, Shiva. Shiva es un dios hindúo, animal. ¿Cómo de Gigabyte? Son una bestia. Shiva. Tienen una cultura brutal estos tipos. Estos cubanos. Giga, 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 amigo, Giga. Pero eso te enseñaron lo que... Shiva. Ah, Shiva. Pero... SH, pero... No aprendes nada de la isla. No, ¿qué van a aprender en la isla? ¿Qué se va a aprender? ¿Sabés lo que aprendes? La doctrina aprendes, lo único. Tampoco así. Sí, sí. La de los casos. Sobre nombre. Marín. Marín. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que se cortó el pelo, monstruo. No, lo que pasa es que yo no... No, no conocí. ¿Sabés lo que pasa? Que no retiene porque tiene un Alzheimer galopante. Más allá de COVID y COVID-longo. Todo tiene. Exacto. Está en COVID. El tipo está muerto. El Alzheimer. Mirá. ¿Volvió? ¿Eh? Sí, sí. Está jugando. Bueno, se acaba esto, amigos, ¿eh? Se acaba ya. Sí, se acaba ya esto. El chichero, no está nada bien ahora. Mirá, tuviste suerte que se puso a jugar un poco. Preparen los sobrenombres, ¿eh? Ya tenemos el Marín, la Chiva. Preparen las bombachas de goma y el talco. ¿Tenés que inventar uno del fútbol? ¿El talco? ¿El talco? ¿El talco? ¿Paisano, Paisano. ¿Cómo? Paisano. ¿Paisano? ¿Cómo Paisano? ¿Paisano? ¿Paisano? ¿Paisano o Paisano? Paisano. Bueno, hábleme bien, viejo. Soy medio sordo. Pero, monstruo, ¿qué es lo que no tenés? ¿Tenés Alzheimer, sordera, COVID-longo, COVID-corto? ¿Todo tenés? Pero ya, pero... Muy bien. Yo no sé qué estás haciendo acá. Me gusta esa posición tuya. No la aflojes, por favor. Bueno, si te apoya, yo sí. Ahí. Bueno, ah, te quieren bajar el burro. Sí, sí. Muy bien. Buscando la gran claborda. Sí. Empezaron a llegar personajes del oscurantismo. Los indeseables. Sí, señor. Y eso que no están las gargolas vampiros, estuvieron hace un rato. Y las desalen y te digo... Te dije claborda. Y no perdés nada acá. No, vayas a cambiar ese caballo. Sí, esa misma. Eso, 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 eso. Bien ahí. Bien ahí. Los clavos... Claro que sí. Siempre sirve. A ver si... A ver si... El tipo las ve. El tipo las ve. ¿Se baja eso? Sí, sirve. Cualquier cosa sirve. Sirve, cualquiera sirve. Vamos. Todas son buenas. Todas son buenas. Todas sirven. Todas sirven. Vamos, sincero. Bajá ese burro. Eso no. Ese caballo centralizado. Era una bestia. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo, cómo? Ah, querés cambiar. Bajá esa mugre. Bien bajado. Eso también. No le dejés. Ni el plumaje. Bien, 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 bien. Luchá por la tabla. Luchá por la tabla. Sí, sí. Luché, luché, luché. Luchá por la tabla. Luchá, luchá. No, no. Eso no, eso no. Sí, sí, sí. Ah. Está buena, ¿eh? Ojo. Ojo, Isis. Ojilla. Ojilla con laia. ¿Y esa pavada para qué? Eso es una huevada. ¿Qué le tengo que contestar, Che? Bueno, baje, baje, bajar, bajar. No te demore, no te demore. No demore, no demore. Luché, luché acá. Pégase la boca. El día llegará. El rey, ¿pa' qué no tiene? Estamos ahí. No pueden mover nada. ¿Tabla teórica? ¿Tabla de qué? Tabla para lavar la ropa. Vamos, la gran pirateada. Vamos, que todas son buenas. Mirá la cagada. Mirá la cagada profunda. ¿Qué es esto? Mirá, qué lástima. Qué lástima, sincero. La silla vacía. La silla vacía. Acá no es crack, viejo. Acá no es crack, viejo.